¡Aquí nos encontramos queridísimos suscriptores en un video más donde nosotros, los guanaquitos, les queremos desear un feliz año nuevo! ¡Ay, un próspero! Entonces un feliz año nuevo, ¿eh? Ah, entonces que la pasen bien con su familia, yo sé que algunos no están con su familia debido a su trabajo y todo eso, pero les deseamos que pasen un lindo día y les deseamos muchas bendiciones para el año 2021. Entonces esas son mis palabras, ahí no sé lo demás. Bueno, yo les deseo que en este 2021 me busquen como novia. Ella te iba a decir verdad. ¡Va a ver! Yo ya le conozco, ya le conozco. Espero que en este 2021 tenga muchas bendiciones para su familia. No, pero no es mentira, pero se me olvidó todo lo que hay. ¡Sí, es para el comisario! ¡Qué pasaron! ¡Qué pasaron! Yo quiero desearles un feliz año nuevo y que este 2021 sea un año de mucho éxito para todos nuestros amigos suscriptores y que este día se la pasen con su familia. Así que saludos y bendiciones y un fuerte abrazo para todos. Ay, es cierto, el abrazo se me olvidó, pero ya saben de que... Esperando a las 12 de la noche vuelven a repetir el video para el abrazo sentirlo. Sí, yo les mando un fuerte abrazo a cada uno de nuestros queridos suscriptores que siempre nos han apoyado y también esperando de que en el 2021 nos sigan apoyando y se unan más a nuestro canal. Un saludo para todos los 1910 suscriptores. No nos ven todos, pero sí están ahí suscritos, así que saluditos y bendiciones para todos ellos. Bueno, entonces Juli, diga. Hola, hola, yo les deseo un feliz año nuevo y espero que toda la familia que estén lejos de sus seres queridos que tengan un feliz año nuevo. Igual en mi familia que no vamos a poder estar reunidos todos, pero yo les deseo igual a todos los suscriptores que tengan un feliz año nuevo y muchas bendiciones. Ya casi lloraba con las palabras. Hola, hola, yo también les deseo un feliz año nuevo y también al 2021 que la pasen muy bien, así como decía ella con sus familias y también a los suscriptores que pasen un feliz año nuevo. Bendiciones. Ahí estaba Elsie ya dando su... Y ahora va Tania. Bueno, de igual forma siempre desearles muchas bendiciones en este año, fin de año, Eva. Y si este año, ¿no? No, fin de año. Sí. Y espero que el 2021 sea de lo mejor que es, como pudieron ver para este año 2020, como su beso de la pandemia y todo. Y no fue tan bien que se diga, pero esperamos que el 2021 venga con más bendiciones para todos y éxitos. Vaya, ya ve Tania que sí tiene palabras. Es que a mí no me gusta ser la primera. Se hace latín. Se hace latín. Se hace latín. Entonces aquí alguien quiere... No, ¿y qué pueden hablar ahí acerca de esta fecha? Ah, ¿qué vamos a hablar? Saben de que a veces... Es que a veces no se puede estar, o sea, todas las familias reunidas, ¿verdad? No, que el 31 es una fecha especial por el hecho de que uno despide el año. Pero muchas personas a veces solo recuerdan lo malo que les ha pasado en este año. Entonces, yo invitarlo, ¿verdad? De que a mí me pasaron muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Pero la vida sí es y uno tiene que... Como me dijo una persona ahí, uno de los suscriptores, la vida sigue. Entonces, y le agradezco esas palabras también, ¿verdad? Entonces, le mando saludos ahí. Brian, que dice de que... Le gusta, le encantan nuestros videos porque mostramos cosas de El Salvador. Que él se fue muy pequeño a Estados Unidos. Entonces, personas que extrañan su lugar. Y que... Bueno, ¿qué les puedo decir, verdad? Que disfruten, que hagan una rica comida. Si pueden, nos invitan también. Porque esa es la costumbre de aquí. Comer al pollo. Eso siempre. Solo Elmer que a frijoles lo invita a uno, pero... Ah, panes. De acuerdo. Ah, sí va a crecer. El país los invita. Sí. Entonces... Ya lo vas a invitar. Ya. Bueno, entonces, si están con su familia... Ya para otro año lo dice, ¿verdad? Qué mal. Si están con su familia, aprovechenla porque no es de todos los años que uno está reunido con su familia, con sus padres, que es lo más preciado de la vida que uno tiene, de los hermanos. Entonces, recuerden que es solo la familia con uno, ¿verdad? Entonces, yo les deseo... ¿Cómo les dije? Un bonito fin de año y un... Próspero año. Y un próspero año, ¿no? Se me olvida al ver a Elmer todo. Se me olvida todo. Yo creo que por eso se me olvidó todo. Oh, y a Johnny Elbranto estaba ahí. Pero usted estaba bien. Se me olvidaron... Bueno, entonces, ¿qué más se hace para el 31? Es el pano. El pano. El pano. El pano. El pano. El pano. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Para que me inviten... Que van a hacer ustedes para que me inviten... Pues yo en casa no estoy abiertamente. El al menos no tiene pollo. No, es que fíjate que no hay pollo. Pero ahí vamos a ver qué hacemos. No, igual este... Muchos niños a... Es bien triste ver, ¿verdad? Es que hay muchos hogares que no tienen para... Hay muchas personas, por eso hay que ser agradecido con lo que uno tiene, pues, no sé. La estrellita puede reventar, pues después tenés la vida. Oiga, Tania, oiga, esta muchacha no creció lastimosamente. Así que se la pasen de lo mejor, que disfruten, que vivan estos momentos bonitos. No, no se vayan a embolar. Igual de parte de Alberto, Alexis, Don Adelso, Don Fernando y Jocelyn, desearles un feliz año nuevo y que sea, y que venga lleno de muchas bendiciones ahí para todos, primeramente Dios. Ellos no pudieron estar presentes en este video, pero yo sé de que ahí cada uno me dijo que diera eso. ¿Cómo se dice? Esas palabras. Esas palabras por parte de ellos. Eso. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, les deseamos lo mejor, entonces. Lo mucho mejor en el año nuevo. Y se esperan nuevas cosas y no piensen en el año 2021. No, y hay quienes que fíjate que el siguiente día van a la playa y se tengan cuidado porque... Elmer casi una vez se ahogó. Sí. Por eso quedó así de flaco. Se ahogó y revivió. Recuerda de algo. ¿Qué nos pasa? Ah, sí, a mí me dio una revolución. Es que yo no me vuelvo a meter al mar. Por eso vieron aquel día y yo no me metí al mar porque si esas abejas paredes no atraguen. El mar es peligroso. No, lo que pasa es que el agua y el fuego... No, lo que pasa es que el agua y el fuego respetan. Respeto, respeto. Así que para todos los que van a ir a la playa que tengan cuidado. Que tengan cuidado, que sean aseados y que no hagan cosas que no les gusta al mar. Claro. Así es. Y que hagan un rico chumpipollo ahí. Y que revienten estrellitas porque uno nunca le pasa esa abejas. La Tania no. No, a Tania creo que va a llegar a sus cuarenta y no le va a pasar. Así es que... Yo voy a reventar estrellitas, fijaos. Pero ahí dicen los suscriptores que nunca dejemos que nos pase la niñez que vamos por dentro. Entonces ahí vamos a tomarlo en cuenta. No, yo voy a reventar estrellitas porque me invitó una amiguita que tengo. Ella me invitó a reventar estrellitas. Entonces yo voy a reventar estrellitas también. ¿Usted se siente bien niño? No. No, es que uno se siente bien niño entonces no puedo. Así que yo voy a andar... Yo pensé que usted se sentía bien así, ¿verdad? Pero... Es que ella se siente bien niño aquí, dice. Y por eso una niña... No ven pues que solo el de hombre aquí, obviamente con estas hermosuras... Se siente bien. Se siente nervioso o se siente bien niña porque como dos, cuatro... No, se siente nervioso. Nervioso de estas bellezas de este canal. Más cuando ve a la Tania. Oh my God, esas son directas. ¿Y por qué? Quiere ser la cuñada de la Julia. Vaya, dice que solo dígale amigos. Amigos simplemente amigos y nada más. Pero después irámonos con una cancioncita de Navidad pasada. Usted estaba cantando ahí. Ah, no. Ya ha llegado Navidad. ¿Navidad sin ti o qué te habla? No. Solo un ratito. Va, va, cante. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerda, recuerda el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad. Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. No faltó el brindis. Solo eso. No, faltó el brindis. El brindis. No tenemos y como quieren chicos. Con el dolor de nuestra alma, pero no tenemos. Somos pobres, lastimosamente. La Navidad de los pobres es más linda que ninguna. ¿Algo así? Ninguna. ¿Cuándo? No me la puedo, tengo la cantada. Ay, no, qué lastimos. Entonces yo ya estoy vigiando el pollo que... El pollo nunca estaba. No, no, el pollo que voy a matar. Entonces, así. Ay, perdón. Bueno, gracias. Ya, tómelo.